Elige bien, segunda vuelta. Patricia, explícanos un poco el significado de esta cifra, porque aparentemente lo que revelan es ya una tendencia, es decir, una tendencia a que Pedro Castillo no solo se estanca, sino que baja en su votación, mientras que Keiko Fujimori sube semana a semana. ¿Esto está ocurriendo? ¿Esto es lo que podría decirse de estos números? Sí, efectivamente. La candidata Fujimori ha tenido un cambio en su estrategia que hemos visto, ¿no? Ha pasado de todos esos discursos más anticomunistas, antiizquierdistas, a un discurso más de cambio, de empatía con quienes han padecido por toda la crisis, que además, como bien dices, ya antes padecían. Antes de la pandemia ya había mucha desigualdad. La pandemia simplemente ha profundizado esas brechas. Entonces, a ese sector ella ya está dándole propuestas, está cambiando y ha ido cambiando su estrategia. Y lo que vemos es que ya no solo gana en Lima, Lima y un poco el norte, porque en el norte está muy pareja, sino también, si bien el candidato Castillo gana en las otras regiones, él baja también en las otras regiones. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto con Keiko Fujimori? Porque lo que era lógico de esperarse es que aquella gente que, si le preguntas por su ubicación en el espectro ideológico, aunque yo creo que eso ya es cosa del pasado, pero en fin, si uno le pregunta a la gente sobre su postura, te diría que es de derecha. Y esos votantes, digamos, han sido los de Fuerza Popular, los de Avanza País y los de Renovación Popular. Es decir, lo lógico era que Keiko Fujimori reuniera esos votos. Ahora, esos votos los puedes reunir con un discurso anticomunista, nos amenaza Venezuela, entonces toda la gente que piensa de esa manera se junta. Pero eso no te alcanza para ganar una elección. Necesita conquistar... Pero además hay unas diferencias más estructurales. Creo no solamente que todos los que votaron por López Aliaga o de Soto, hubiera, o sea, gente de derecha, por decirlo de una manera. Creo que con López Aliaga, inclusive, había mucha gente que estaba dispuesta a votar por el cambio, por alguien de nuevo en política, que era López Aliaga, incluso Hernando de Soto, que captaba la votación de los jóvenes. Pero no tanto por un tema más ideológico, ¿no? Inclusive en la encuesta anterior nosotros vimos que un buen porcentaje de estos electores que en la primera vuelta habían votado por de Soto o López Aliaga, se estaban yendo con Castillo, ¿no? Lo que pasa es que Castillo ha dilapidado esa gran ventaja que tenía también, al no tener una... Una cosa es que inspire confianza, que la gente se siente identificada, que creo que es un tema muy importante, un tema emocional, pero también ya va llegando la elección y ya entra un poco la razón y tienes que ver propuestas o algo más aterrizado. Claro, ¿qué es lo que habría...? ¿Qué es lo que ha dañado? O sea, ha sido la campaña lanzada de quienes han dicho que si él gana la elección es un salto al vacío, que esto nos vamos a convertir en una Venezuela, o el hecho de que él, por ejemplo, haya tenido reticencias a ir a los debates y haya dado la apariencia de que en realidad no tiene ideas acabadas de qué hacer con los diferentes problemas del país, ni un equipo de gobierno. ¿Qué es lo que más ha dañado a Pedro Castillo, en tu opinión? Yo creo que el primer discurso más iba a reforzar a los que ya iban a votar por Fujimori es el mismo discurso que hubo contra Humala también, ¿no? O sea, se repite mucho ese tema también, y bueno, no pasó nada de los temores con Humala, pero era diferente, ¿no? En el caso de Castillo yo creo que el problema es que su salida a todas las preguntas sobre su equipo dice lo va a decidir el pueblo, no hay algo concreto. El mismo debate de Chota, si bien no da tanta diferencia de que ganó Fujimori, o sea, que sí gana para los encuestados, para los que vieron el debate, gana por cuatro puntos, no es tanta la diferencia, pero yo creo que sí influye, ¿no? O sea, tú la has visto con mucho más aplomo, o sea, diciendo cosas mucho más concretas, y obviamente es cierto que uno no puede tener desconfianza de su equipo que ella menciona, del equipo que la va a acompañar, pero por lo menos lo presenta, ¿no? Por lo menos dice algo más concreto. Ahora, ¿qué, qué, o sea, digamos, a tu juicio, ¿qué es lo que podría ocurrir en los próximos días y semanas que nos quedan? Porque en realidad, para lo que son las elecciones en el Perú, tres semanas y media, casi cuatro, son bastante tiempo. Es decir, pueden pasar muchas cosas como nos ha ocurrido antes. Sobre todo si tenemos en cuenta que un gran, cuando hicimos la pregunta para la primera vuelta, un gran porcentaje de personas se habían decidido en las últimas semanas, en las dos últimas semanas, y bueno, más sobre todo en la última semana. Acá creo que hay dos temas. Uno, que ya puede haber cierto voto escondido porque les puede dar vergüenza de decir que van a votar por uno u otro candidato ante tanta polarización, ¿no? Que eso puede tener un, puede haber ahí un cierto, cierto voto oculto, pero no creo que sea demasiado. Y el tema es que, si bien la gente dice que ambos tienen la misma, como la misma aceptación de sus propuestas, o sea, la gente los califica por igual en sus propuestas, tienen el mismo porcentaje, pero si bien Fujimori tiene un discurso mucho más técnico, sabe lo que va a ser políticamente, ella tiene mucha experiencia también porque, bueno, ha participado en varias elecciones y ha sido primera dama desde jovencita, entonces tiene un recorrido político muy amplio. En el caso de Castillo, lo que él todavía tiene a su favor es que la gente mayoritariamente confía en él más que en Fujimori. Entonces creo que eso es, ahorita, es lo único que le está dando, digamos, cierto capital. El problema es que ese capital de confianza no es eterno, ¿no? Claro. Que tiene que salir a los medios, tiene que decir que tiene un equipo de un buen equipo que se va a encargar, tiene que tener propuestas mucho más aterrizadas de lo que está diciendo ahora. ¡Exitosa! Ahora, en el caso de Keiko Fujimori, es decir, hay una paradoja, ¿no es cierto? O sea, la gente que durante 20 años le hizo contra y que generó esta, le inoculó sobre todo a la gente más joven, una especie de odio al Fujimorismo. Hay organizaciones que se han construido solamente alrededor del aborrecimiento a Keiko Fujimori, ¿no? Esa misma gente ahora llama a votar por Keiko Fujimori. Ese mensaje, por ejemplo, no votes por Keiko, vota por tu familia, vota por el Perú, termina siendo descalificante de tu propio candidato. O sea, estás diciendo, o sea, vota, pero no vote porque es bueno la candidata, sino porque el otro es peor. O sea, al final eso no termina siendo contraproducente. Sí, aunque yo creo que esos grupos, o sea, obviamente pueden tener más apego entre los jóvenes, puede ser entre una clase media, ¿no?, más politicizada, ¿no? Me parece que no llegan tanto fuera de Lima. Sí hay grupos, obviamente llegan a las capitales fuera de Lima, ¿no? También hay grupos de no a Keiko en varias ciudades. No sé si están llamando a votar por ella mayoritariamente. Creo que ahí es bien, aunque si bien tú has dicho que esos clivajes izquierda-derecha no están, creo que hay de todos modos un remanente, hay un tema también de clase, hay un tema también estructural. Creo que sí hay varios clivajes. También está el clivaje hombre-mujer, ¿no?, que también mayoritariamente las mujeres están votando por Keiko. Castillo está mayoritariamente, tiene mucho más adeptos entre los hombres. Entonces, también es otro tema que ambos deben ver cómo pueden manejarlo, ¿no? Sí, obviamente, si tienes grupos de no a Keiko, que ahora te dicen ya sí Keiko, obviamente se muestra una contradicción, pero como te digo, creo que no son tan mayoritarios. No creo que jalen a tanta gente, ¿no? Elige bien. Segunda vuelta.